Let's play some Tetris, motherfucker Porque rap para mí es cada vez más de rap Y rap para ti es una mierda de rap Porque nunca se nace sabiendo de rap Yo empiezo aprendiendo del rap Porque rap más rap es igual a dos rap Porque puedo fardar, pero solo de rap No llevo sangre en las penas, no llevo rap Me inyectaron sobredosis de rap El virus fue rap y han dicho dos rap Mi cabeza solo piensa en rap Hip Hop no es lo mismo que rap, no El rap es mi rap, a callar Tú estás el put de encajar Petar la instrumental, variar Innovaros con rap, pues no es cuestión de edad Verás que clavo estas letras detrás Mi rap está, quizá querrá intentar marcar un récord rap Porque sigo pensando que vivo pa'l rap Rapear es lo mío, punto, sigue mi rap Con un ritmo del soma bestial Clavo el rap en el mid, luego especial bonus track Un crack, una placa que atrapa Tan solo soy nácar con gafas y cabal Que saca la lacra y las fracas te atrapa Al que tapa tus letras que ataca con rap Ya ni me ves, ya ni me sientes Este es el rap que tus viejos no entienden Vente men, a ver mi tetis rap A ver si lo comprendes Santificado sea yo mismo En el ritmo resuelo y hago logaritmos Invito y repito este rap escondido Adolido mi rap, te mantiene adicto Mi rap queda escrito Te jode que puedo contigo y también con tus clones Aprende de errores, te corres, ¿verdad? La edad no me importa, esto solo es rap No es cuestión de edades Pa' aportar La edad no me importa, esto solo es rap La edad no me importa, esto solo es rap La edad no me importa, esto solo es rap La edad no me importa, esto solo es rap La edad no me importa, esto solo es rap La edad no me importa, esto 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 es rap Gracias.